¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los servicios principales son los servicios principales, pero es justamente lo que decía Carlos, en la esfera de sustentabilidad hubo muchos trabajadores municipales que estuvieron trabajando, porque hay cosas que no se pueden suspender, entonces los servicios esenciales tienen que estar cubiertos. La predisposición, la buena voluntad del trabajador municipal es siempre la misma. Y además no se ve solamente en fiestas como esta, sino que se ve cuando hay un drama como la tormenta, esa terrible que hubo el año pasado, es decir, ahí se ve el trabajador municipal. El viejo Jerónimo Iseta, el viejo Jerónimo Iseta, el hombre del que tuve gusto de estar cerca y de acompañarlo como asesor de prensa, y el Cholo García, Antonio García, decían los dos una misma cosa. Los trabajadores municipales están desde que nacés hasta que te morís, te reciben en la maternidad o en el hospital municipal cuando nacen, y te entierran en el cementerio municipal. La primera, como para romper el hielo, sabemos que los trabajadores municipales no son de los gremios que tienen mejores salarios, y ustedes contribuyen para que los salarios les rindan más, de qué manera a través de la mutual. Nosotros desde la mutual, con el coseguro de IOMA, nosotros somos un coseguro de IOMA que le aportamos al trabajador un ejemplo, una internación que IOMA no lo cubre, lo cubrimos nosotros. Y eso que últimamente IOMA cubre muy poco, está cubriendo cada vez menos. Estamos cubriendo realmente cosas del 50%, y la mayoría de las cosas del 100%, desde el medicamento hasta el dato de internación, y desde kinesiología hasta análisis. A la situación de IOMA los obliga a ustedes también a reformularse, porque en definitiva cada vez tienen que ir cubriendo más prestaciones. Cada vez más, cada vez la cuota sigue siendo la misma, que no es mala, yo siempre digo que nuestra cuota no es mala, pero que nos obliga a tratar de amarrocar, como quien dice, cada vez más, y cosas que son superfluas a la mutual, tratar de empezar a sacarlas, y que gastos innecesarios no tenerlos más, y que parecen innecesarios. Pero bueno, ante todo este lío de IOMA, que a nosotros se nos complica mucho con el tema del Conseguro, tratamos de sacar esos gastos. Ahora Marcelo, ¿y han hablado con la gente de los sindicatos municipales? Usted tiene dos sindicatos ahí en Berasantil. Yo tengo amigos, sí. ¿No han hablado para hacer una tarea conjunta, para reclamarle a IOMA que cumpla con su obligación? Hoy estuvimos charlando un poco con algunos chicos del encuentro de la municipalidad, yo tengo buena relación con ellos. Sí, sí, por supuesto. Aparte, después de más de 30 años de trabajar acá, y conocí a muchos chicos nuevos. Hay más leones herbívoros que los carnívoros ya, ¿no? A esta altura. ¿Viste cuando Perón decía eso de que leones herbívoros, que no se pelean más con nadie? Sí. Es que uno ya pasó esa etapa de pelearse, acá se trata de sumar para beneficio de los trabajadores. Sí, ya lo del carnívoro, por lo menos en lo personal yo lo superé, como decía Perón, es verdad. Pero bueno, en lo que compete ahora en la parte del león herbívoro, trato de charlar con todas las partes, hasta con estos chicos del sindicato nuevo que charlo. Pero hoy me vení con los chicos del gremio de Carril, que están batallando ahora ellos. Nada que ver, disculpame que te saque. No, no, están tratando de despegar, que me encantó la idea, junto con Fernando Torres, y por supuesto con la viabilidad de Juan Patricio, el despegue de los jerárquicos. ¿En qué sentido? Que hay jerárquicos que le ofrecen una jefatura y no la quieren, porque con 50 horas extras ganan más que siendo jefe. Entonces tiene una pila así de jefaturas que no las quiere la gente. Claro. Prefiere ser obrero o empleado. Claro. Ah, mirá vos. O sea, hubo un achatamiento, digamos, en las categorías. Muy grande. Ahora, ¿y eso a qué se debe el achatamiento? El achatamiento es que se hace un porcentaje igualitario para todos. Ah, entonces, o suma fijas. Baja la pirámide. O suma fijas. Claro. Y un director, viste, tiene un sueldo muy bajo a comparación de lo que cobraría un muchacho con hora extra. Y con otra responsabilidad. Con otra responsabilidad. Ahora, Marcelo, ¿y ustedes siguen peleando? No la mutual, pero yo te hablo como trabajador municipal. Más que como representante. ¿Siguen peleando por la derogación de la ley 11.757? Sí. Nosotros como mutual no lo podemos hacer, pero estamos siempre apoyando y hablando con quien sea. que es una ley de la época de los milicos, que a nosotros no nos gusta y que, bueno, que hay muchas cosas que no la queremos más. Y, bueno, muchos artículos. Muchos artículos. Y, bueno, estamos donde podemos, batallamos en eso. Y esta nueva gestión de Patricio Muzzi, que junto con el sindicato está logrando, digamos, darle la estabilidad a aquellos que ingresan a planta permanente. ¿Cómo lo ven? Excelente. Porque vos casi 800. Me parece excelente. que una persona no podía estar tantos años contratado. Y además eso lo afectaba para la jubilación y para todo. Para todo. Entonces, el trabajo conjunto de este gremio con el Ejecutivo me parece un trabajo extraordinario. O sea, escalonadamente, ir pasándolo de a poco, como van a pelear escalonadamente el tema de, ojalá, comentario de los muchachos del sindicato, el tema de la antigüedad. Claro, van a recuperar el 3%. Al medio, al 2, ir de a poquito, en una de esas, tengan suerte. Así me lo comentaron ellos. Pero como hay tan buen diálogo, yo, porque lo veo en lo personal. Qué curioso, uno hace unos meses atrás no hubiera apostado. No, la verdad no. No, no, no. Con el Ejecutivo. Bueno, como dice un poco, a medida que avanza el carro se van acomodando los milos. Los menores. Y es así, ¿no? Es verdad, sí. Y es así. Y bueno, veo que tienen una buena... Porque yo hablo con la gente del Ejecutivo también. Están conformes con que este sindicato no le inclusive pone piedra en el camino a lo que quieren proponer ellos. Que se discute y lo hablan. Me parece una tarea, perdón. Sí, sí. Muy loable la que están haciendo los dos cuando hablan del trabajador. ¿Y el aumento de salario, qué se dice? Están hablando ahora del despegue del jerárquico. Y yo creo que ese 22 a 24, 25 que se da por paritarias en la parte privada, siempre de rebote la vamos ligando. Y el gobierno nacional va bajando partidas como para el gobierno provincial y el provincial ojalá empiece a repartir lo que le corresponde a cada municipio. ¿Vos sabés que lo que vos decís del despegue? A mí me recuerda lo que pasaba con los maestros, Tony. La gente no quería ser directora de la escuela porque tenía la gran responsabilidad y cobraba lo mismo o menos que un maestro. Hasta que en realidad las autoridades de la provincia se dieron cuenta que era así y despegaron bastante. Dicho por los muchachos del sindicato, el mismo ejecutivo les hizo una propuesta que me pareció extraordinaria. Era una propuesta de despegue. De despegue. De jerarquizar, digamos, la jeepatura. Que era como era antes. Realmente era antes. Era antes un director, un jefe. Tiene una responsabilidad diferente a una firma de un director o de un jefe que es la de un trabajador simple, que puede equivocarse como cualquiera, pero tiene otras responsabilidades. Además de cubrir la espalda al intendente. Por supuesto. El director, al secretario. Con un pequeño incentivo el tipo se siente más... Yo fui muchos años director de prensa. Sí, me acuerdo. O si soy de prensa. Y yo me acuerdo que después me llamaban los secretarios para que aclararan. A ver, decime cómo es esto para el tribunal de cuentas. Claro. Es seguro. Hay responsabilidad. Claro. Y otra cosa que yo quiero consultar, al margen del tema salarial, es si la mutual se va para arriba. Porque me refiero a la propiedad horizontal. Porque uno puede decir, bueno, pero la mutual no pone nada. Yo creo que muy pocos empresarios le ofrecerían un emprendimiento a una entidad que no tuviera transparencia, no tuviera prestigio, no tuviera confiabilidad. O sea que eso sí tiene que ver mucho con la mutual como la estás manejando. Yo creo que sí. Bueno, es un orgullo para mí, ¿no? Somos un grupo de... Me toca presidirla, pero somos un grupo que, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Esta empresa, nosotros alquilamos toda la vida. Sí, en donde... Vamos a dar la dirección para que la gente sepa, porque... Quilamos frente al municipio toda la vida. Sí. Y hace cosa de 10 años pudimos comprar nuestra casita. A una cuadra del municipio. Claro, una cuadra y metro del municipio. Sobre calle 14. Justo en frente al colegio de Almirante Brown. Claro. Y casi 155. Una casita muy linda, pero vieja. Claro. Se me empieza, como quien dice, de venir abajo. A mí se me... Sí, sí, se decae. Lluvia fuerte, se veía que me llovía por todos lados. Y llamé a unos constructores y me pasaron lo que no podía pagar. Lógico. Entonces empecé a averiguar por otro lado. Una empresa, otra, otra, que caigo en el grupo Pampa, que me pareció lo más serio. El grupo Pampa de Rana era un grupo Pampa de Gutiérrez. De Gutiérrez. De Gutiérrez. Porque hay dos grupos Pampa, ¿eh? Sí, sí. Un grupo de Rana no lo sabía. Los de Gutiérrez me hacen una propuesta extraordinaria que me ofrecen que yo ponga el terreno. Ellos hacen, por ejemplo, demolición, estudio de suelo, que ya te digo que ya está hecho. Ah, vos estuviste grabándolo. La Tosca se encuentra en todo el lado de Berazategui entre 3,40 metros, 3,50 metros y hasta 3,50 metros. Ahí la encontraron a 5 metros. Bien abajo. Entonces van a tener que hacer un pozo muy profundo, un trabajo muy serio. Cochera. ¿Eh? Cochera. Cochera, por supuesto. Claro. Y nos van a dar algunas cocheras a nosotros, para nuestros vehículos. Sí. Y todo el primer piso que equivaldría a cuatro departamentos. Que es la superficie que ustedes tenían en la casita. Un poco más todavía. Más, mucho más, porque es todo cubierto, el lote prácticamente es todo cubierto. Correcto. Cuatro departamentos. Este es un número, yo tengo un número porque yo no conozco mucho el tema inmobiliario. Toda una planta de ustedes. Toda una planta, todo un piso. Que vos decís, cuatro departamentos, yo calculo que a él, por la zona, 80, 100, 90 mil dólares. ¿Y en el mismo lugar donde están ahora? Un poco más también. En el mismo lugar, ¿eh? En el mismo lugar, 120 mil dólares están pidiendo. Con él de 100 mil dólares. Sí. Que se ve a cada departamento. Sí. Si a mí me dan cuatro departamentos, 400 mil dólares, esa casita no lo valía. Ni la soledad. Ni la soledad. Ni el terreno. Yo haciendo número no lo podía hacer. Es cierto. No lo iba a poder hacer. Claro. Al hacerme ese ofrecimiento, pero te digo... Ni lo dudaste. Si vos lo viste el plano. ¿Y cuántos pisos van a ser? Nueve. Nueve pisos. Este es lo máximo que está permitido. Lo que está permitido. Lo que está permitido. Y un Zoom, salón de uso múltiple. Ellos van a negociar sus pisos del segundo para arriba. A mí me dan todo el primero, pero hasta una sala de reuniones me hacen con vista a la Mitri. No sabés lo que... No, ellos no son malos negociantes, porque esa es una ubicación privilegiada. Sí, pero... Claro. Pero ellos son mejores todavía. Claro. La Mutual no podía poner 400 mil dólares para comprar eso. Yo me encontré en un congremio que hiciera eso. Y 20 para arreglarla. Pero es importante también lo que decís vos, Marcelo, porque no se hace con cualquiera. Se hace con la gente que uno está confiada de que va a responder. Hace casi un año que venimos trabajando. Y por otra parte, la comodidad para el afiliado de tener una atención diferente, un espacio distinto. Imaginate que tenemos nosotros una casita con dos oficinas y un baño. ¿Qué van a hacer a futuro ahí? Ahí va a ser. Un asal de reuniones, como te decía. Primero, una entrada individual al edificio. Solamente para la Mutual. Una especie de montacargas chiquito, una especie de ascensor. En caso de que tenemos algún caso. Discapacitado. Un chico discapacitado. Bueno, baño para dama, caballero. Baño para discapacitado, pero no lo teníamos. Tres oficinas, sala de espera. Consultorio. Consultorio. Mirá, una cosa... Y una maravilla. Pero una maravilla, ¿eh? Porque está el plotter ahí. Y además las cocheras. Y unas tres o cuatro cocheras. ¿Y el tiempo de obra más o menos aproximado? Entre 18 y 20 meses, si no llueve. O sea, mientras tanto, ¿ustedes dónde van? Alquilamos el Mitre 17, un local hace dos meses. Bueno, se echaron, ya querían empezar a trabajar. Se frenó por el estudio de suelo que tarda 35 o 40 días. Diciembre, primero de enero, ya está comenzando la construcción. Ya estamos hablando que a mediados, antes de mediados del 2015, están ahí en el edificio. Para las elecciones en el 2015 no vamos a estar ahí. Para las elecciones. Van a colgar algún pasacalle. Bote, grupo, papa. Cortaremos la bajada. Osvaldo de Sarandí, me encanta volver a verlos en vivo. Gracias, Osvaldo. Muy amable. Me llamó por teléfono a casa, Osvaldo. Preocupado porque yo no venía. Y yo le decía que... No era... En realidad tengo mucho trabajo, vos lo sabés, Tony. Pero ahora vamos a venir. Y después, por culpa de Vudú y Cabadí, los K estamos en el horno. No sé. No, no. Sí, yo creo que por culpa de Vudú y Cabadí, no los K. Los ciudadanos argentinos estamos en el horno en algunos aspectos. Entre paréntesis, le digo que los que quieran saludar a Vudú, el lunes va a estar en el Hospital de Cruz. No. Ah, bien. ¿Qué quiere decir? Puede haber gente que lo va a saludar. Sí, por supuesto. ¿Por qué va a saludar? Yo no digo por otra cosa. No, yo lo relacioné con esto. No, no, no. El lunes va a ir a entregar seis ambulancias al Hospital de Cruz. Me parece bárbaro. Una cosa no tape la otra. No, por supuesto. Bueno, ya que tocaste el tema, Marcelo es un hombre que no está ajeno a la política. Es más, su hijo es concejal electo, fue concejal electo gracias a la última elección, donde fue confirmado, ratificado, uno de los concejales más jóvenes, debe ser Lucas. Sí, 30. Debe ser el más joven, más de toda la camada que ingresó. Pero, ¿cómo evaluaron ustedes internamente la última elección? Porque yo estuve el otro día en el sindicato de los textiles, con Lobays y con Rodolfo Sánchez, donde se hizo una severa crítica interna, una autocrítica dentro del sector oficialista, respecto de por qué hubo lo que pasó en esta elección, por qué se perdió con masa concretamente en la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes qué evaluaron? Hubo estos casos que no sumaron... Porque ellos no tienen que evaluar desde otro punto de vista, porque ellos ganaron. Por supuesto, pero también no creo que le haya caído en gracia la situación en general. Yo me pongo el lugar de los quilmeños, de cualquier... De los varelenses. Varelenses. Y yo creo que, bueno, primero que no tienen a Musi. Lógico. Y segundo, que la gente batalló mucho en la inseguridad. Yo fui a muchas reuniones acompañando a Patricio, porque yo soy, aparte soy miembro del Ejecutivo, soy subsecretario de Gestión, a todas las reuniones que pude acompañar al doctor Juan Patricio y al doctor Musi lo acompañé, y donde la gente en el barrio, le dicen así, le pegaban en la inseguridad. Ahora vos fijate qué curioso lo que decís vos. La gente le pegaba por la inseguridad. Y el adalid de lo que era la crítica por la inseguridad, el que tenía el plan y todo, que de Narváez fue el más derrotado de la última elección, para mí fue el peor derrotado. El famoso tenía un plan de hace cuatro años. Ahora, yo creo que jamás a la gente le dio un crédito. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que ese crédito se va a diluir, creo yo, no le quito mérito más, se va a diluir en los próximos dos años, cuando él no pueda, desde el rol de diputado, hacer más que oposición. Por ejemplo, ahora se oponen a la sanción del presupuesto en la provincia de Buenos Aires con los aumentos que quiere el gobernador. Yo también estaría de acuerdo en que se opone. Hay un lío con Scioli por los inmobiliarios de Tigre también. No, pero no solo por eso. Scioli quiere cobrar un 18% más y dice que no es aumento. Es decir, es una cosa media tonta explicar que vos te aumentan el 18%, pero no es aumento. Pero va destinado al reequipamiento de seguridad. Sí, y todo lo que... Dentro de seis meses, no, te pueden aumentar el 18% destinado al reequipamiento de los hospitales. Y dentro de seis meses... Pero lo que no te dicen es que, yo no admito no tener el resumen acá, vos agarrás el resumen de tu cuenta bancaria y te descuentan por ingresos brutos, no sabés, tres, cuatro veces por mes. No se te ocurra. Cuatro veces por mes y no sabés de dónde. Yo le pregunto a mi contador. Le digo, no sé. Y llamamos allá y dices, esa cuenta de lo que va a pagar el año que viene. Yo no pago ingresos brutos. Ni hablar de los impuestos al débito, al crédito. Todo, todo es terrible. Esa clase de cosas. O sea, la gente, como más habló de que iba a terminar con eso, la gente le creyó. Ahora, le va a pasar lo mismo a la que era el Narváez. Si en dos años la gente no ve que hay un cambio en esa clase de asuntos, en la seguridad, en las exacciones que están haciendo con los fondos de la gente, la presión tributaria argentina ya está en el 53%. Disculpame, lo que sí habría que destacar es cuando, en esas reuniones por inseguridad, yo de la forma que voy a poner la cara al intendente y al... Lo dijimos acá. ¿No sé? Pocas veces. ¿No viste otro lugar? Lo dijimos acá. Lo dijimos acá. Yo creo que me levantaría y discutiría con qué... Con tranquilidad. Con qué... Templanza, ¿no? ...tacto iban llevando a la gente, sin usarla, te digo. No, no, no. En el buen sentido de la palabra. Cómo la iban llevando a que... Hacerle entender que eso no tiene nada que ver, pero que estaban poniendo la cara. Sí. Bueno, la cara y la plata. Poniendo la cara y la plata. Y la plata. Sí. Y hablar con la Samarok y todo para la gendarmería y los patrulleros y el ploteo y un montón de Y la nafta y los celulares. Y los celulares. La gente ahí fue donde acompañó un poquito más porque entre las PASO y las del 27... Uy, cari. También... Sí, sí. Yo veo... Y se mejoró también en votos eso, ¿eh? En mi Villa España, querido, veo de un 2 a un 3% más, que son muchísimos votos. Sí, sí. Y que se habló mucho con la gente. Y ahí tengo que sacar también el laburo de mi hijo. Claro. Mi hijo agarró un papelito, hizo fotocopia con el celular de él, hizo 10.000 fotocopias casa por casa y cualquier consulta o problema que tenga que lo llamar. Me lo llamaban, dije, creo que fue lo que pudiste haber hecho. Claro. Pero bueno, lo hizo. Y lo va a seguir haciendo. Eso se llama, Marcelo, compromiso. Impresional. Yo la verdad que me asombra, yo después de más de 30 años de política, que hacemos este... Creo que... Ojalá me supere. Porque lo veo con un énfasis horrible. Yo te voy a decir una cosa. Horrible. Los hijos siempre superan a los padres. Porque vienen con otras... Ideas. Con otras cosas, con otra idea, con otra forma de actuar y siempre superan a los padres. Pero eso tiene que ser... Yo siempre le digo a mi hijo que copie lo bueno de mí. Porque tenemos todas cosas buenas y cosas malas. O crees cosas distintas. Claro. A veces la gente me dice... Yo, por ejemplo, le digo, yo hay cosas que con mi hijo no estoy de acuerdo, te lo digo a vos. Sí, yo tampoco con mi hijo. Pero bueno, hay que entenderlo. Es decir, si ellos manejan internet, manejan otro tipo de cosas que nosotros... Y yo, menos que ustedes todavía... Somos autodidactas nosotros. Que no manejamos. Hay que entenderlos a los chicos jóvenes. Y hay que entenderlo, por ejemplo, a Patricio. A Patricio hay que entenderlo también. Porque la gente dice, no, pero el padre era distinto. Para los de nuestra generación, el padre era distinto. Pero para la gente joven, Patricio es... Es distinto. Pero cuando voy a la plantilla de la gente, decime, ¿qué obra se pararon? Y no sé si saben qué decir. Ninguna. Claro. Ninguna. Yo espero que con eso ya... He luchado mucho para que me den un remedio de PAMI y sigo esperando. Tengo miedo de ir. ¿El remedio es Sostatín o Tratida? Para mí, no tengo ni idea. No, no, no se le hace una pregunta. Es un comentario. Es un comentario. No, Ney. Sería bueno que alguien se ocupe del hospital de Quilmes que no andan los ascensores y está lleno de cucarachas. El estado del hospital es deplorable. Que el intendente se haga cargo. Bueno, es otro tema. ¿Ves? El hospital de Quilmes, como el hospital Evita Pueblo, es un hospital provincial. Y los municipios, en el caso de Veracetevi, yo me enteré hace poco que el municipio le pagó hasta las placas radiográficas porque no venían desde la iglesia de Buenos Aires. A mí me consta. Un municipio que llegó a pagar los sueldos. Me consta. Me consta también. Llegó a pagar los sueldos. En los municipios donde no está ese compromiso de decir, bueno, mira, que se arregle Scioli. Y bueno, la gente padece las consecuencias en algunos distritos. Lamentablemente, es lo que yo te decía a vos. Si mañana aplicaran un sobreimpuesto inmobiliario para decir, bueno, vamos a ayudar a la salud. ¿Para dónde van todos los impuestos inmobiliarios, todo lo que te descuentan hoy, a todo lo que tienen en cuenta en el banco, si no es para mejorar la salud, la seguridad y la educación y la justicia? Son todas mentiras. ¿Por qué son todas mentiras? Porque vos te debes acordar y vos también, seguramente. Cuando te empezaban a descontar para incrementar las jubilaciones, hoy están descontándote todavía para incrementar las jubilaciones. y no las incrementaron nunca, nunca hicieron eso con los jubilados. No hay un problema de este gobierno, problema que viene desde hace, desde el tiempo de Alfonsín. ¿Vos te acordás de eso? Sí, pero yo veo a mi viejo que tiene 83 años, está chocho, por lo menos tiene dos aumentos seguros por ahí. No, no. No, a ese se refiere a la jubilación de los municipales. Ah, de los municipales, ¿eh? Ah, es así. Escuchame, no le dan, es decir, se llevan los fondos, los usan para otra cosa. Sí, sí, es verdad. Los usan para otra cosa. Tenía el ejemplo del IPS. Exacto. Los fondos que aportamos al IPS. Yo se hacía otro tipo de jubilación. No, 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 no. Los fondos que aportamos al IPS. En lugar de incrementar las jubilaciones de los municipales, lo usan para cualquier cosa. Hasta yo entendería, hasta yo entendería que lo usaran para darle beneficios a la gente, pero no para apretárselo al gobierno de la provincia, al 2% de interés anual. Claro. Que nunca lo va a devolver. Es una licuación. La plata nuestra. Claro. Es una vergüenza, dice, las cosas que están pasando. Él no reconozco lo que está pasando. No entiendo lo que dice. Él no reconoce lo que está pasando. Ah. Bueno, José de Berazategui. La visita está muy buena. Lo conozco y miente. Santo. Mi se aprecio por su sinceridad. Es un hombre limpio que defiende a la ciudad. Hay de todo. José, yo también. Yo soy Juan Carlos, me llamo yo. Seguindo de José Cuanto y que diga quién es ahí. Y lo encontramos y lo charlamos. Ah, pero ese que... Estos son gajes de los físicos. Se lo atrasen en teléfono facilito. José, yo soy Pepito. Yo digo siempre que los hombres se pueden juzgar por lo que dicen o por las obras que hacen. Y esto que estás hablando del tema de la Mutual no es verso porque la gente puede ir a ver cómo está haciendo la obra y todo. Eso es lo principal. Después, obviamente, el que está en la actividad pública, política en tu caso, o gremial, o en entidades intermedias, está expuesto a todo lo que nos pasa. Y vos además tenés a tu haber el hecho de que junto con tus compañeros sacaron a la Mutual de una situación muy complicada. Venía de una situación muy complicada. Venía de una situación muy complicada y en la época del intendente anterior, el doctor Infanzón, nosotros teníamos deuda de 6, 7 meses. El municipio no les pagaba. No les pagaba los proveedores nuestros. Imagínate que un carnicero que compra la carne al contado, no me puede bancar 6 meses la carne para el compañero. Y yo le tenía que decir al muchacho que viene, no te llevé 50 pesos el carnicero, le lleva 20. Y así más o menos lo iba manejando y sacaba, en vez de 50.000 pesos, sacaba 5 y le daba 1.000 al carnicero, 1.000 a las de la financiera. Y el de la financiera me decía, Marcelo, yo vendo plata, mirá que no vendo. Claro, caramelo. No puedo estar 6 meses en esa época encima. Pero bueno, más o menos pudimos salir. Alberto, en la calle Bermúdez y... Bermúdez, dice. Bermejo. ¿Qué dice Bermejo? Y 149 hay una pizzería. Benber, ¿no será? Benber. Ah, Benber. Y 149 hay una pizzería y dejan las motos en la calle. En cualquier momento me llevo puesto a uno. Osvaldo de San Andín. Tengo dos hijos y no llego con el sueldo. Me aumentan todas las cosas todos los días. El kilo de hierba, señores, hoy... 30 pesos. El kilo, 30, barato. ¿Dónde lo compran? En su mercado de chino acá a la vuelta. Mateo, 67. Está barato. No, perdón. Y en Guigoyen, 122. Está barato. Pález, 39 mangos el kilo de hierba. Terrible. Una cosa de loco. Terrible. Una cosa de loco. Bueno, pero sacá la hierba. Bueno. Por el tema de que la hierba... La leche, todo, ni otro, pesolita. El tema es generalizado. Por eso es lo que estamos hablando con él, y tiene mucha razón, de que los sueldos tendrían que ir avanzando también en relación a los precios. Porque ahí están los gremios ya pidiendo para fin de año un bono. Sí. Como para cerrar este año, que se vaya y tratar de empezar un año que viene donde no pase lo mismo que decía Perón, que los precios suben por la censura y los que le salen por la palera. Así estás muy peronista últimamente. No, yo rescato lo bueno. Fíjate que no rescaté el Perón del 43, sino el Perón del Slalom Herbívoro, el 73. Bueno, no, yo rescato el Perón del 32. Pero no, al margen de eso te digo, lo peor que le puede pasar al trabajador es que le aumenten el sueldo. ¿Por qué? Porque el aumento del sueldo no es gratis. Se paga con inflación. Acá lo que habría que hacer al trabajador es garantizarle que con la misma plata puede comprar lo mismo durante 5, 6, 7 meses y no aumentarle porque va a seguir comprando lo mismo o menos dentro de 4, 5, 6 o 7 meses. El problema es que la pelea es muy desigual. Claro. Porque mientras el trabajador se sienta en una mesa con el empleador y se rompe la cabeza a ver por qué le dan un 25, un 30, al otro día va al almacén y se le diluyó como el agua a los dedos. Y no solo va al almacén, porque el pobre almacenero, que muchas veces todavía sigue usando la libreta para fiarle al trabajador. ¿Vos crea que todavía queda? Sí, yo estoy seguro que queda. Si no, no pueden vender. Estoy seguro, Tony, estoy seguro, por eso no han muerto los almacenes de los barrios. Pero me preocupan los supermercados, porque los supermercados te dicen, le damos el 70% de descuento, la segunda unidad, ¿sabes cuánto están ganando en algunas cosas? Sí. El 140, el 150. Yo iba a decir eso. En cualquier negocio que volvés a un cliente, le hagas un descuento del 30, 40, 50%, lo primero que te sugiere es lo siguiente, ¿cuánto margen le pone para descontar el 50%? Yo no voy a decir qué mercadería es, pero lo conozco bien. El tema es que yo le dije al fabricante, le digo, pero me están regalando lo que... No, o sea, yo se lo vendo a 10 centavos, ellos lo venden a 40 centavos, y después se lo gana a usted a 20 centavos, pero están ganando 10. Claro, ganan siempre, de enero a enero. El 100%. Entonces, bueno, Marce, gracias por haberme. Gracias. Me voy a decir feliz día a todos los trabajadores municipales. A todos los trabajadores municipales, muy feliz día, especialmente a los socios de la Mutual, y bueno, que los esperamos y que este año sea mejor que el de siempre. Y el 2014, ¿no? Que se viene ya, falta un mes casi. El 2014, que sea con mucha prosperidad. Y el 2015, cortando la cinta de la Mutual nueva. Vamos a sacar la foto. Muy bien. Gracias, Marcelo. A ustedes. Su despedida. Gracias. Bueno, nosotros vamos, como siempre, agradeciéndole que tengan ustedes un muy buen fin de semana. No se olviden lo que dijo Carlos, mañana es por sustentabilidad. Está muy buena para ir en familia, para ver no solamente las cosas que se puedan hacer en materia de alimentación, sino también qué se puede hacer con las latas, con los neumáticos, con las pilas, con todo lo que no solamente hay que desechar, sino que se puede reutilizar y no contaminar el medio ambiente. La verdad que tiene razón, Alfredo. La verdad que tiene razón, Alfredo dice que hablemos menos porque dejamos al entrevistado pagando. Tiene razón. Y Salvador, yo pago seguridad urbana y todos mis impuestos y me quieren aumentar el 18% es una locura. El Evita Pueblo es una maravilla, está trabajando y está todo limpio. Pero no hablaron del Evita Pueblo, señora o señor, hablaron del hospital de Quilmes. Del hospital de Quilmes, sí. Claro. En el superviro hay gente extraña. El otro día uno me siguió y me robó. Que Mussi ponga policía y saque a los vendedores ambulantes. Esto es una denuncia que vamos a hacer llegar al comisario y a Raúl Torres. Hay un teléfono, que si ustedes ponen la página, yo no recuerdo el teléfono, lo ponen la página de la Municipalidad de Brazategui. Hay un teléfono de denuncias anónimas. Sí, nuevo. Un 0800. No lo toma una persona la denuncia, para que usted se quede más tranquilo todavía. Toma una contestadora, una grabadora. Y ahí puede dejar todo tipo de denuncias. Que es importante. ¿Por qué? Hay gente que no se quiere comprometer, Carlos. Sí, pero también te voy a decir una cosa. Vos estabas el día que en Gutiérrez un policía dijo, no llámenos al 911 porque no sirve. Bueno, pero en este caso... No, te quiero decir que la gente está desconfiada. Yo no dudo de la buena intención de la Municipalidad. La gente desconfía de las máquinas. La gente quiere hablar con alguien, aunque no se quiera comprometer. Pero, Carlos, si vos decís que en frente de tu casa vive un narcotraficante, el primero que vas a perder, si se toman el número, sos vos. Bueno, pero no te van a tomar el número. No, pero te estoy diciendo eso. Una contestadora te da, digamos, la tranquilidad de que nadie te va a investigar o que nadie te va a seguir a vos. Uno. Y otro tema que también es importante. Gracias a una denuncia anónima, se logró detectar más de 800 teléfonos celulares que habían sido robados y vendidos en las casas para celulares. Una locura, Carlos. En el Belazate. En el Belazate y esto pasó. Bueno, gracias por habernos acompañado. Señor, quédese. Ahora viene Enfoque Médico. Hay de todo en Enfoque Médico. Pero hay un tema que a usted le va a interesar mucho. La fertilización asistida, que en la provincia de Buenos Aires es gratuita y se hace en los hospitales públicos. No olvide algo. Esta semana, saludo para tres gremios. Para los canillitas, que fue el día del canillita. Para los textiles, que se cumplió 68 años de la Unión Abrea del Textil y hoy para los municipales. Sí. Bueno, chau. Hasta la semana que viene. Un buen fin de semana. Un buen fin de semana. Un buen fin de semana.